Gracias señora ministra y gracias a los demás panelistas. Para continuar con nuestra agenda académica, invitamos al doctor Juan José Echavarría, que nos hablará sobre anclas exportadoras de las zonas francas colombianas. Bienvenido doctor Echavarría. Podemos abrir el conversatorio, ¿les parece? Podemos oírlos y lo esperamos, de pronto hay un retraso, qué pena interrumpir. No, no, tranquila, y tiene usted toda la razón, las personas que tengan dudas, inquietudes, está abierta entonces. O las que necesiten algo especial de ministerio, no solo de cualquier cosa, aquí estamos todos. Aquí está María Claudia, está Roberto, está Janie, ¿quién más está? Pónganse de pie para que los vean, así que todos los que están con, venga para acá, no se esconda, Roberto. Y esperemos entonces al doctor Echavarría. A ver quién, quién quiere preguntar. Gracias señora ministra por abrir el conversatorio, lo celebro, bienvenida. Se presentan y para luego mandar el acta a la ANDI de los compromisos y le hacemos seguimiento. Juan Carlos Botero, gerente general de la zona franca del Pacífico en Cali. Más que preguntar, hacer una reflexión o comentario constructivo sobre el trabajo que mencionó María Claudia, que venimos adelantando con ProColombia a través de los talleres regionales, donde estamos buscando oportunidades de inversión y de crecimiento en las zonas francas. Y darle mayor impulso, digamos, a esos talleres y al diálogo que usted mencionó, ministra, entre el sector público y el sector privado. Yo creo que ahí está, pues si no el secreto, buena parte de la razón del éxito y del progreso de la empresa. Y aquí sí viene la pregunta, ¿en qué otros caminos o áreas, además de las que ya estamos transitando de los talleres con ProColombia y por supuesto de la colaboración al interior del ministerio sobre el régimen de zonas francas, ¿ve usted oportunidades y qué podemos hacer nosotros para capturarlas mejor y trabajar más de cerca con el ministerio? Gracias. Gracias por su pregunta. Mire, el ministerio tiene… Hola, doctor. Te estaba esperando y por eso abrimos el conversatorio. Un placer. Un asesor nuestro de altísima, altísima calidad. Así que, y profesor, muchas gracias. Mire, nosotros tenemos 14 entidades adscritas que están al servicio de todos ustedes y que hay que aprovecharlas más. En financiamiento, Bancoldes, que es un banco para financiar las exportaciones. Y fue creado con ese fin. Entonces, ahí tiene y tenemos líneas de crédito que están a la disposición. Podemos hacer reuniones permanentes con ustedes. Lo otro que tiene es el programa de transformación productiva. Que lo que quiere es, con el viceministro de Desarrollo, aumentar la productividad de las empresas. Que ustedes saben que Colombia tiene una de las productividades más bajas del mundo. Entonces, lo que queremos es que el proyecto que tenemos es que dos mil empresas hasta el 2018 aumenten al 15% su productividad. Ahí podemos trabajar. Tenemos Impulsa. Es una entidad que creó el señor presidente para impulsar la innovación. Y es con, trabajamos muy de la mano con conciencias para impulsar obviamente la innovación, la competitividad. Y ser mucho más innovadores para exportar. Que si no, no podemos exportar. Tenemos también Leasing Bancoldex. Tenemos el fondo de garantía. Tenemos la super sociedad y la super industria y comercio. Tenemos el instituto de metrología. Muy importante para los temas de laboratorio, el tema de calidad para exportar. Tenemos Artesanías. También es una empresa que puede ayudarlos muchísimo también en ese tema. Tenemos ProColombia. María Claudia ya sabe. Tenemos ProPais. En fin, la Junta Central de Contadores para todos los temas de la nueva regulación contable que hay para que hagamos seminario y ustedes puedan conocerlo. En fin, utilícenlo. Para eso estamos. Lo que necesiten. Además, nosotros les mandamos, no sé si a ustedes les llega, un informe mensual de lo que se está haciendo en el ministerio. ¿No les llega? ¿A la zona franca no les llega? Como un pequeño cartillo de lo que estamos haciendo, lo que estamos ofreciendo. ¿Ustedes sí les llega? Pues mandémosle a la zona franca, si quieren. Eduardo, mandémoslo para que vean qué estamos haciendo, cuáles son las convocatorias, qué se puede hacer. Y también estamos yendo a las regiones a identificar las oportunidades que tiene cada región para exportar y aprovechar los tratados de libre comercio, que tenemos 11 tratados. Ayer nos aprobaron uno con Costa Rica, la corte, y sería con 48 países, que tenemos y 1.500 millones de consumidores en el mundo que están a la espera de que Colombia exporte. Así que lo que necesiten, ahí estamos. Y todos creo que tienen mi correo, mi teléfono y el de todos, así que me pueden también llamar, me pueden escribir para lo que necesiten. Otra pregunta, porque ya vino el doctor Echavarría, entonces. Sí. Ministra, buenos días. Mi nombre es Álvaro Muñoz, soy el gerente general de la zona franca occidente. En el hipotético caso que mañana presentaran la reforma tributaria que tanto se ha hablado, el gobierno, ¿qué pensaría de los incentivos que tiene actualmente el régimen de zonas francas? ¿Lo defendería? ¿Pensaría que hay que modificarlos? Pues usted cree que yo voy a firmar un decreto a dos meses que se presente la reforma tributaria y no defenderlo? No, no, no. Y que el presidente lo vaya a firmar así que seguimos con el régimen de zona franca. Y eso es lo que tenemos que defender, que si no, no estaríamos firmando ese decreto. Ministra, buenos días. Mi nombre es Génaro Marín, soy socio fundador de la firma GEME y asociados en Manizales y somos estructuradores de proyectos de inversionistas extranjeros y nacionales en zona franca. Y, o sea, tengo la sensibilidad de la incertidumbre que hay en este momento con el proyecto de cambio normativo aduanero, con el proyecto de cambio de zonas francas y con la reforma tributaria. Inclusive enteraba el doctor Edgar Martínez de proyectos de inversionistas que tienen detenidas las inversiones por esa incertidumbre. Es decir, desde que salió la reforma tributaria aumentando tarifa al 39%, todo este tema petrolero y de alguna manera el ataque hacia el régimen de zonas francas, eso ha hecho que muchos proyectos de inversión estén estancados hasta que no sepamos cómo va a ser reforma tributaria, cómo pasa este proyecto normativo con el tema de los procesos de nacionalización en zona franca. Entonces, lo que quiero es transmitirle a usted y aquí a toda la sesión lo que vivo, de lo que tengo en, digamos, con mi equipo de trabajo, proyectos detenidos en ese sentido y como un mensaje real de que hay una expectativa. Y si no se transmite desde el gobierno esa estabilidad, muy seguramente eso que ustedes han mencionado hoy, de poder traer esas empresas anclas, de traer inversión extranjera, pues muy seguramente no se va a dar. O sea, es real lo que dice el doctor Bruce, lo que dicen ustedes en el sentido, este es un mecanismo de atraer inversión y definitivamente, al menos la empresa que representó, tenemos esa sensibilidad. Muchas gracias. Mire, vuelvo y repito. El presidente firmó hace unos días el nuevo estatuto de aduanero y va a firmar el decreto de zona franca. El presidente no firma esos dos decretos para cambiarlos en cinco meses después. Entonces, esté tranquilo. Lo que la reforma tributaria tiene que hacer es mejorar el ambiente de inversión en Colombia. Somos de los países que más pagamos, pero también hay más evasión e ilusión. Entonces, eso es lo que se va a controlar. Pero mecanismo que fomente la inversión extranjera y las exportaciones, no creo que los vamos a tocar. No los vamos a tocar. Lo que sí estamos trabajando con el doctor Echavarría es los aranceles. Los aranceles no nos ayudan. Hay una distorsión muy grande y ustedes han visto las peleas que hemos tenido. Porque es que para exportar se necesita importar. Y ustedes lo saben. Y hay unos proteccionismos que no nos dejan ser competitivos. Y ya es hora de que pensemos en Colombia y no en el interés individual y personal. Y no en el lobby para que cada día la administración de la aduana sea más difícil por esta distorsión tan grande en aranceles. Y llevamos más de un año trabajando con el doctor Juan José. Y todos los días salen críticas. Y lo que estamos viendo ahora es en esos encadenamientos cómo es el comportamiento de los aranceles. Para importar, transformar y ser competitivo. Pero protecciones del 400% no nos hacen más competitivos. Y eso sí lo tenemos que mirar. Y ahí, eso sí va a haber cambio. Así que, por lo otro, no se preocupe. Invierta. Que lo que va a pasar es que va a mejorar la tasa fiscal, la tasa de impuestos en Colombia. Y los procedimientos son muy engorrosos. Pedro, ¿tú querías preguntar algo? Ok. Bueno. Ahora sí. Le damos la bienvenida al doctor Juan José Echavarría. Nos hablará sobre anclas exportadoras en las zonas francas colombianas. Bienvenido, doctor Echavarría. Muchas gracias a la ministra y a los panelistas.